Hoy, en El Explicador, el imperio tibetano floreció por dos siglos en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Su rápido colapso fue un misterio que acaba de ser despejado gracias a un trabajo que analizó muestras de lodo antiguo. Los resultados tienen enorme relevancia para las discusiones sobre el calentamiento global antropogénico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el descubrimiento de un nuevo fósil en China genera nuevas perspectivas sobre el origen de uno de los grupos más importantes del mundo animal, las aves. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.